Imagina por un instante que estás tranquilo en tu casa y de repente llega el FBI con los policías de tu ciudad para entregarte una inquietante noticia. Alguien le ha puesto precio a tu vida en la web profunda y ha pagado miles de dólares para asegurarse de que esto ocurra. ¿Qué harías entonces si la policía te dice que la persona que hizo esta orden no se puede rastrear y debes cuidarte? Alguien desea desaparecerte. Este es el caso de Amy Alwine y cómo perdió su vida. Amy y su esposo Stephen eran líderes de la iglesia a la que asistían. Ayudaban a la comunidad, hacían viajes de misiones, también tenían hijos. Era la típica familia estadounidense. Pero algo ocurrió en abril del 2016 cuando el FBI tocó la puerta de la casa de Amy para notificarle algo inquietante. El FBI había estado durante meses tras la pista de una organización criminal en la deep web que se dedicaba a estafar personas con distintos servicios. Esta web había filtrado la información de sus clientes. Una persona llamada Doug Day God había pagado 13 mil dólares en bitcoins para que terminaran con la vida de Amy Alwine. También, dándole detalles a los criminales de todo lo que hacía esta mujer, la supuesta mafia había intentado acabar con la vida de Amy en varias ocasiones. O al menos, esto le decían a esa persona llamada Doug Day God, quien se molestó, pues esta organización no había completado su objetivo. De acuerdo a las conversaciones, algunos intentos de esto ocurrieron durante un viaje de negocios fuera de la ciudad e incluso se le pedía que la atraparan en su propia casa. Esta mafia de la web profunda realmente estaba estafando a esa persona. No llevarían a cabo el plan contra Amy y al final revelaron sus correos para que todo el mundo los viera. Y así fue que el FBI se dio cuenta del complot contra Amy. Durante estos mensajes en la web profunda, se descubrió que la persona que hizo orden era una mujer que afirmaba que Amy se había acostado con su marido. Esta información fue una sorpresa para Amy. No solo la estaban acusando de ser infiel, sino que habían puesto precio por ella. Según Amy le dijo al FBI, ella nunca se había acostado con nadie más aparte de su esposo y no tenían sospecha de quién podría ser esta mujer. Amy, a partir de ese momento, vivía en un estrés constante. Puso cámaras que vigilarían todo lo que hacía en su casa. Amy y Steven intentaban seguir su vida como líderes de la iglesia, ayudando a las personas menos afortunadas. Amy temía salir a la calle, aunque intentaba llevar una vida normal. Sabía que alguien los estaba vigilando. En julio del 2016, comenzó a recibir emails de una persona, la cual estaba insultándola y acusándola de haber estado con su esposo. Amenazas para ella y su familia. Este email no se pudo rastrear. Amy y su esposo estaban cada vez más preocupados por la situación. Steven hace todo lo posible para cuidar a su esposa. Tiene un sistema de vigilancia completo, incluyendo armas para protegerla en caso de que alguien entrara a la casa. Steven no entiende lo que ocurre, pues para él, su esposa es alguien ejemplar. Los emails continúan llegando y cada vez va escalando más la situación. Estos mensajes piden a Amy que ella misma tome la decisión de terminar con todo, o que su familia acabará pagando las consecuencias. Así continuaron pasando los meses. Los mensajes continuaban llegando y la policía no podía saber quién era la persona que los perseguía. En noviembre del 2016, Amy se estaba preparando para salir a comer con su familia, pero se sentía mal de salud, tenía dolor de cabeza y náuseas, o al menos eso dio ella en el momento. Steven se llevó a su hijo para el restaurante para comer. Cuando regresaron, descubrieron a Amy tirada en el suelo y realizaron esta llamada al 911. ¿Será que los mensajes que Amy recibió la llevaron a cometer ese acto? La policía rápidamente comenzó a encontrar cosas sospechosas en esta escena, que simplemente no coincidían con la primera hipótesis. Algo no concordaba. Todo apuntaba a que esta escena había sido manipulada. La forma en que cayó el cuerpo no coincidía con la manera en que perdió la vida. Encontraron marcas por toda la casa, como si alguien estuviera intentando borrar un rastro. Como suele ocurrir en estos casos, cuando una persona pierde la vida de esta manera, el esposo suele ser el primer sospechoso en tomar en consideración. Y cuando la policía lo interrogó, descubrieron algo que podría ser una pista clave en lo que ocurría. El hombre le confesó a la policía que él había sido infiel a Amy y que utilizaba una página web para contactar a otras mujeres, que tuvo una relación por dos años con una de ellas. Será entonces que la amante de este hombre orquestó todo esto y que al final, fue la persona que le quitó la vida a esta mujer. Esto fue una de las hipótesis que los detectives barajeaban, pero primero debían descartar a Steven, por lo que tomaron una computadora que se encontraba en la casa. La sorpresa fue mucha cuando encontraron transacciones de bitcoins y búsquedas de lugares donde había sugerido a la mafia acabar con la mujer. También encontraron búsquedas de cómo entrar a la web profunda. En el historial de la computadora había toda esta información, aunque se había intentado borrar también. La policía encontró un reporte de algo que ocurrió meses antes de que el FBI fuera a la casa de Amy. Stephen había reportado un fraude que le hicieron al no entregarles unos bitcoins. La pista más grande que la policía encontró fue en el respaldo de su teléfono. En este, estaba el número de transacción de bitcoins que recibió la mafia que supuestamente acabaría con su esposa. Todo esto, luego de que Stephen hubiera actuado durante todo ese tiempo, como si no supiera nada de criptomonedas o de la web profunda. Posteriormente, la policía encontró que también Amy había sido envenenada con una copia que había sido comprada por Doug Daygod, el alias de la persona de la web profunda que había pedido que acabaran con Amy. Stephen había intentado acabar con la vida de su esposa, dándole esta droga durante el día, pero no funcionó. Por lo cual, cuando llegó a su casa por la tarde, cansado de que sus planes no habían funcionado, decidió hacerlo él mismo, dejando un rastro de inconsistencias que condujeron a su arresto. Lo peor de todo es que permitió que su propio hijo encontrara a su madre. De acuerdo a las teorías de la policía, este hombre deseaba cobrar un seguro de 700 mil dólares y tener una nueva vida alejado de su esposa. Evitar también una posible expulsión de su iglesia si se divorciaba, ya que el divorcio estaba prohibido en su religión. Stephen fue encontrado culpable y condenado a una vida en la cárcel. Este es un caso que demuestra que las apariencias engañan, y que el tormento que Amy y su familia sufría estaba siendo provocado por uno mismo de ellos. Amy dormía con el enemigo sin conocerlo, uno que durante meses planificaba cómo acabar con ella. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas de este caso? Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.